Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de esas Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de esas Para solo a ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Prosigo hacia ti No te alejes No te alejes de mí Rompiendo las barreras Pues tú no me negarás No Voy a seguirte En voz de tu presencia Oh Señor Voy a seguirte En voz de tu presencia Señor te seguiré Abre mis ojos Escudriñame 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 No puedo vivir Sin tu presencia 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 Señor No puedo vivir Sin tu presencia Señor Señor Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Señor No puedo vivir sin tu presencia 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 Eres mi vida y todo lo que andeo